Música Bienvenidos a una nueva aventura de esta cita cultural que con el nombre de Cita con el Arte con Pedro Luis Requenar nos ofrece un acercamiento semanal al arte en todas sus vertientes pero muy especialmente a las artes plásticas, pintura, escultura y fotografía artística. Un programa que dirige Pedro Luis Requenar y que hacemos en colaboración Pedro Luis Requenar y Diario Salir. Emitimos desde www.clicradiotv.es y se difunde también a través de Radio Cadena Española para Madrid y otras emisoras de España en www.radiocadenamadrid.com. Cita con el Arte es un programa presentado por Pedro Luis Requenar y Fernando J. Aguas con la colaboración de Lola Rodríguez. Comenzamos. Música Y como siempre lo hacemos con el informativo cultural de actualidad de Pedro Luis Requenar. Hola Pedro Luis, ¿qué nos traes hoy? Hola, buenos días Fernando, buenos días Lola, ¿cómo estás? Día de lluvia hoy. Sí. Pues bien, a propósito de Kandinsky que inauguró ya el Museo Guggenheim de Bilbao su exposición. Como sabemos Kandinsky nacido en 1886, estaba considerado como un pionero del arte abstracto y expresionista y sus evocadoras obras llenas de color y formas geométricas han servido de inspiración para numerosas generaciones posteriores. Por ello, he querido aprovechar que el Museo Guggenheim inauguró esta muestra para rendirle homenaje y dar a todos nuestros oyentes cinco datos que probablemente no conocían acerca de él. En primer lugar, está considerado como el primer artista creador de una obra puramente abstracta. Se trata de una pieza que se remonta al año 1923, carente de nombre y pintada con acuarelas, que al día de hoy está expuesta en el Museo Pompidou de París. En segundo lugar, consideraba Kandinsky la pintura como una forma de culto. Además de objetivamente apreciar una obra de arte, este autor veía el color como un medio para lograr un cierto nivel de espiritualidad. En su libro, Concerning the Spiritual in Art, Kandinsky declaró que el color es un poder que influencia directamente al alma y que todos los medios en la pintura son sagrados cuando son dictados por una necesidad interna. Un tercer dato importante es que Kandinsky sentía una gran admiración por el impresionista francés Claude Monet. De hecho, las primeras piezas creadas por Kandinsky presentan una gran influencia del fobismo, el impresionismo y el puntillismo. Como cuarto dato, Kandinsky no se dedicó a la pintura hasta cumplir los 30 años de edad. De hecho, antes de introducirse de lleno en esta industria, había estudiado Economía y Derecho y ejercía como profesor en la Universidad de Dorpad. Y por último, pues todo es sabido, todas las subastas que siempre participan en obras de Kandinsky, pues hoy en día cuestan millones y millones de euros o de dólares sus obras. En nuestro programa de hoy, les estaremos trayendo más detalles acerca de esta importante muestra de la mano de la curadora Lekka Killamann del Museo Guggenheim de Bilbao, que nos acompañará via Zoom desde Bilbao. Retrospectiva de Yayoi Kusama en Alemania a partir de marzo. Sí, Kusama en Alemania, la artista japonesa, la primera gran retrospectiva de Yayoi Kusama en Alemania, originalmente programada para abrir este otoño en Gropius Bau, tiene una nueva fecha, y es que ahora se presentará desde el 19 de marzo hasta el 1 de agosto de 2021, y destacará, como estaba planificado, momentos claves en la carrera de siete décadas del artista, centrándose en el impacto de su práctica en Europa y en Alemania específicamente. A través de esta exposición, los visitantes podrán apreciar todo el desarrollo del artista, desde sus primeras pinturas y esculturas, hasta sus espacios de inmersión, e incluirá, además, reconstrucciones de ocho exposiciones que datan de 1952 y 1983, así como también una nueva y asombrosa sala de Infinity Mirror. Será, sin duda, una excelente oportunidad para los admiradores de Kusama, donde podrán empaparse de su práctica multidisciplinaria y su gran aporte para temas políticos y feministas impulsados a través de su arte. Sin duda alguna, Lola, Fernando, esto es una gran artista de estos tiempos. La obra más cara del mundo, Salvatore Mundi, es realmente de Leonardo da Vinci? Pues, sigue la polémica. Leonardo da Vinci, la famosa obra Salvador Mundi, porque ahora un erudito italiano afirma haber descubierto un nuevo dibujo de Jesucristo, autoría de Leonardo da Vinci, que confirmaría las dudas de que el artista haya pintado a Salvatore Mundi, la célebre obra del siglo XVI, obra que hasta ahora es la más cara del mundo. El dibujo fue mostrado a una estudiosa de Leonardo, asociada con el centro de la UNESCO en Florencia, y enseguida esta la identificó como la mano de da Vinci, afirmando que este es el verdadero Salvatore Mundi y no el del cuadro, y comparándola además con el autorretrato más conocido de Leonardo. Salvatore Mundi, recuerden, fue atribuido por años al artista Voltrafio, quien trabajaba en el estudio de Leonardo da Vinci, y no fue hasta su compra en el 2005, por una pequeña suma de 10.000 dólares, cuando los expertos acordaron confirmar la autoría del Maestro del Renacimiento. Recuerden que 12 años más tarde, esa misma obra fue subastada por 450.3 millones de dólares. Di María planea presentar un documento de 80 páginas sobre el trabajo con pruebas científicas, sobre lo que asegura, aunque definitivamente está pendiente un veredicto final, sobre la autenticidad del dibujo recién encontrado, y lo que eso significaría entonces para el famoso cuadro Salvatore Mundi y su verdadero autor. Sigue la polémica Lola y Fernando sobre esta obra de Leonardo da Vinci. ¿Qué piensan ustedes? Ya veremos si quien pagó los 450 millones de dólares tendrá que llorar ahora amargamente por no tener un auténtico Leonardo y haber pagado ese dinero. A mí me parece que hablar de este tema son palabras mayores. Mientras que Di María no presente el famoso documento de las 80 páginas, donde se pueda justificar la autoría del cuadro, no se podrá saber, y sería muy aventurado por mi parte opinar sobre ello. Así es. Y para finalizar esta primera parte, un libro de fotografía de Blume Ediciones con el nombre de Magnum Artists. Sí, Magnum Artistas de Ediciones Blume, se los recomiendo desde acá. Una obra que lleva desde Marshall Duchamp, fotografiado pipa en mano junto a un lago, mientras medita sobre su siguiente movimiento en una partida de ajedrez, hasta Yayoi Kusama, que la nombramos hace poco, posando con un pincel y concentrándose en una de sus pinturas realizadas a base de lunares gigantes. Magnum Artistas de Ediciones Blume, brinda un relato sincero de algunos de los hombres y mujeres más influyentes que han dado forma a la cultura visual de los siglos XX y XXI. Pues Loli y Fernando los invito a comprar este magnífico ejemplar. Tiene un coste muy asequible porque no llega a 40 euros. Lo podemos pedir a los Reyes Magos. Muy económico. Bueno, hemos tenido un problemilla con la sintonía. Hoy nos acompaña desde Marbella la galerista Flor Reiners, nació en Salvador de Bahía, en Brasil, donde estudió Economía. Al acabar los estudios se trasladó a Berlín, en principio durante un año por un intercambio para aprender el idioma, pero decidió quedarse en Alemania para estudiar Historia y Literatura en la Universidad de Colonia por la interesante experiencia y el aprendizaje que supuso su estancia en la ciudad alemana. Pues sí, en el año 2015 creo que se nos fue Flor. ¿Qué pasó con Flor? Bueno, vete presentándola mientras. Sí, en el año 2015 llega a Marbella donde se instala para seguir su carrera profesional. Una ciudad que ofrece desde una posición geográfica interesante y una suerte de circuito internacional que pocas ciudades gozan de tener. Es por esta razón que abrió su galería, a la que agrupa en un mismo espacio profesional y afectivo, a Brasil y a Alemania, dos países que han sido sus auténticos hogares. Más recientemente ha comenzado a abrir espacio para artistas sudamericanos y españoles que de alguna manera dialogan con el sentimiento de la galería. ¿Tenemos a Flor Reiner o se nos ha ido? Parece que se nos ha ido. Pues que entra por teléfono. Vale. Pues entonces vamos a dar un salto y... Vamos con la segunda parte. No, a la parte mía, a la segunda parte mía. Ah, bueno, pues entonces para acabar con la información sobre arte volvemos a ti, Pedro. Premios y reconocimientos en el mundo del arte. Sí, algo muy breve. Varios premios y reconocimientos se están dando en el mundo del arte en estos días. Nieve Fernández ha sido galardonada con la Medalla Internacional de las Artes 2020 de la Comunidad de Madrid por su trayectoria de toda una vida dedicada al arte, junto a famosas también galeristas como Elvira González, Elga de Alvear, Juana de Espuro y Soledad Lorenzo. Comentaron, estamos muy orgullosos por este importante reconocimiento de su trabajo y dedicación incansable. Vale. Estamos también aquí honrados en este programa Cita con el Arte en tratar de dar continuidad al enorme legado de estas mujeres en defensa del arte y de los artistas. Lola, ¿conoces la galería? ¿Conoces este premio que se ha otorgado? ¿Qué opinión te mereces? Lola. Sí, bueno, las galerías las conozco perfectísimamente porque son una referencia en la capital, vamos. Y aparte el premio me parece perfectamente concedido a cinco mujeres de referencia imprescindible en el mundo del arte de este país que con su trayectoria ha marcado el camino y el mundo del arte. Sus galerías enriquecen el circuito del arte madrileño. No nos las podemos perder. Ya entró Flor, creo. Sí, pues si quieres lo retomamos o terminamos el informativo. No, vamos a retomar a Flor y queda una sola noticia más tarde. Hola, ¿me escuchas? Sí, decíamos que hoy nos acompaña desde Marbella la galerista Flor Reyners. Hola, Flor. Hola. Flor, ¿cómo estás? ¿Nos oyes bien? Y gracias por la invitación. Un honor estar aquí con vosotros. No, y para nosotros también porque eres una magnífica galerista y mejor amiga todavía. Muy buena persona. Gracias. Bien, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Tengo entendido que el día de ayer empezó la Marbella Gallery Weekend en su primera edición y que estará hasta el próximo 28 de noviembre. ¿Cuántas galerías están participando en esta primera edición? Y, bueno, de hecho les doy un saludo a varias de mis amigas que están por allá, galeristas como Marifé y Cholet también, ¿no? Sí, somos siete galerías de arte contemporáneo aquí en Marbella. Estamos celebrando la apertura de nuestra asociación de galerías de arte contemporáneo. Y estamos muy ilusionados con este primer evento en conjunto. Las propuestas están buenísimas, interesantes. Pienso que se vale la pena acompañar este nuevo direccionamiento que tiene Marbella ahora, mirando el futuro del arte contemporáneo aquí. Oye, qué bien, qué bien. Sí, muchas de esas galerías las conozco, son buenísimas, todas de un gran nivel, profesionales todas. Y te pregunto ahora, hablando de esta unión de galerías de arte contemporáneo, entonces acaba de ser creada, no existía antes, y qué planes tienen aparte del Gallery Weekend? Bueno, queremos organizar el mercado de arte contemporáneo aquí en la ciudad, fichar las galerías, las galerías que ya están, las nuevas. Estamos abiertos, abiertos para las nuevas galerías que también están llegando. Es con el objetivo de mapear la ruta contemporánea en Marbella que decidimos nos reunir, mirando participar futuramente quizá de ferias internacionales en conjunto para que Marbella tenga una voz y que podamos abrir el mercado para el arte contemporáneo aquí. Las propuestas son muy distintas, se nota que es una ciudad muy internacional y así son las galerías también. La mía, por ejemplo, con una fuerte ligación con... Te perdemos, Flora. Hay una defensa también bastante fuerte de Andaluz. ¿Me escuchas? Ahora sí. Hola. Te habíamos perdido el sonido. Sí. Estaba hablando que se nota la internacionalidad de Marbella con las galerías. La mía, por ejemplo, con Alemania y Brasil, otras galerías con el arte árabe. Hay una fuerte defensa del arte español y andaluz. Entonces, son galerías con propuestas muy interesantes. Pues muy bien. Los felicito y haz la extensiva desde Cita con el Arte. Mis felicitaciones a todas las galeristas que participan en esta edición del Weekend Gallery y, por supuesto, de esta Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo. Para finalizar, Flor, no quitarte mucho tiempo porque sé que estás atendiendo a todos estos amantes del arte y coleccionistas que se encuentran visitando también hoy tu hermosa galería, la cual recomiendo visitar a todas aquellas personas que se encuentren por Marbella o visiten Marbella. Por último, ¿qué propuesta de artistas traes para esta primera edición de Marbella Gallery Weekend? Presento tres, es una exposición de fotografía que se llama Cuerpos Atravesados. Presento tres posiciones brasileñas, artistas jóvenes. Flavia Junquera, que es aquí detrás. Tengo una foto de ella, Doris Mech, una artista conceptual y multidisciplinar también, y Posse Tuba. Y por otro lado, trago una artista alemana, Claudia Roger, con una fotografía monumental. Si vosotros nos acompañáis por nuestras redes sociales y también por nuestra página web, podrán tener acceso a toda la información, no solamente de mi exposición, de las otras galerías también. Y abrimos el Galería Weekend, pero vamos a estar con estas exposiciones, la mayoría de las galerías, hasta enero-febrero. Así que hay tiempo de visitarnos. Estamos con un aforo limitado y todas estas visitas, a partir de la próxima semana, también estarán abiertas al público con cita previa. Pues muchas gracias, Flor, y gracias por acompañarnos hoy. Serás nuevamente invitada muy pronto, siempre estás muy activa en tu galería, preciosa galería que conozco. Y pues, esta es tu casa y te seguiremos invitando para este programa. Bueno, muchas gracias, Flor Reiners, galerista brasileña, residente en Marbella, Málaga. Lola, ¿nos traes una nota de actualidad? Sí, un pequeño apunte, quería recordaros a todos nuestros oyentes, que la Galería Monsequi, que está en Alonso Cano 42, podemos ver una magnífica exposición hasta el 30 de noviembre, o sea que se termina ya, de Mariana Álvarez Enrique y de Roberto Reula, que es un gran amigo y un gran escultor. No dejéis de pasarla a verla. Bueno, pues vamos ahora con, nos acompaña desde Bilbao, Leica Gileman Guitoller, perdón si no lo he pronunciado bien, curator o curadora del Museo Guggenheim Bilbao. Gileman ha trabajado activamente en el montaje de la exposición del destacado artista ruso Vasily Kandinsky, que se puede ver en estas fechas en el Museo de la Capital Beizcaína. La comisaria de esta muestra es Megan Fontanella, curator del Arte Moderno y Procedencia de la Fundación Solomon Guggenheim, que por razones de trabajo y diferencias horarias no nos puede acompañar. Saludamos a Leica Gileman, que está en Bilbao. Saludos, buenos días. Buenos días, en honor. Buenos días, Leica. Soy Fernando Aguas. Quería, antes de empezar la entrevista, y para quien no esté familiarizado con el término, que nos cuentes que es un curator o un curador. Sí, bueno, aquí en Bilbao usamos la palabra en inglés curator, que igual en Madrid pueden decir comisario o en otras partes curadora. Pero básicamente soy la responsable para la colección permanente del museo. Así que la cuido, trabajo, contemplo exposiciones de la colección, pero también los curators somos los responsables para las exposiciones temporales. Así que trabajamos a través de un tema, una idea o un artista, para ver las presentaciones, para realizar las presentaciones que ves en los museos. Muchas gracias por la aclaración. Hola, Leica. Te habla Pedro Luis Requena, desde Cita con el Arte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Un honor para nosotros que nos puedas dedicar unos minutos. Leica Hilleman Weitholler, curator del Guggenheim Museo Bilbao, desde octubre de 2019, es la responsable de la colección permanente del Museo Guggenheim Bilbao y organiza exposiciones temporales. Para 2021, Leica está comisariando una exposición que se llama La Línea del Ingenio, que es una selección de obras de la colección del museo. También está organizando con el Centro Pompidou de París, una exposición para el otoño de 2021, que se trata de la contribución de las artistas femeninas a la historia de la abstracción. Antes de venir a Bilbao, Leica trabajó en el Art Institute of Chicago durante siete años, donde organizó exposiciones de obras de artistas como Elio Oiticica, Thomas Apps y Charles Ray. Muy bien, Leica, entendido que la historia de Kandinsky está íntimamente relacionada con la de Solomon Robert Guggenheim, filántropo y coleccionista de arte, nos gustaría saber si esta muestra exhibe exclusivamente obras provenientes de la Solomon Robert Guggenheim Foundation de Nueva York, o si también se exhiben obras provenientes de otros fondos de arte o colecciones privadas. Sí, la exposición trae 62 obras de los fondos del Museo Guggenheim en Nueva York, que tiene un fondo muy profundo de obras de Kandinsky, más que 150 obras. Pero dentro del Museo Guggenheim en Nueva York, también tienen la colección de Hitler Ribe, que era una figura muy importante para el museo que conocemos hoy en día de Nueva York, el Guggenheim. Ella era una artista alemana que tenía un vínculo muy importante al arte abstracto y le conoció a Solomon Guggenheim en Nueva York cuando se fue de Alemania por razones de la guerra. Y ahí empezaron a trabajar juntos, ella como asesoría a Solomon, en construir la colección que era el principio del Museo Guggenheim en Nueva York. Pues ella también era coleccionista y ella también compró obras de Kandinsky durante su vida y cuando falleció, dejó su colección para el Museo Guggenheim en Nueva York. Así que todas las obras vienen de ahí, pero es verdad que dos o tres vienen de la colección de Hitler Ribe. Muy bien, muy bueno. Debe ser muy interesante esta muestra, esta colección. Te hago otra pregunta, Aleka. Siendo que Kandinsky era un artista tan particular, es decir, sufría de sinestesia, lo que le hacía capaz de oír colores, tener sensaciones gustativas al tocar una cierta textura o ver sonidos y percibir más profundamente la conexión entre el arte y la música. Coméntanos, Aleka, tomando en cuenta estos detalles acerca de la vida del artista, ¿cuánto tiempo tomó la organización de esta muestra y en seleccionarse las obras a exhibir? ¿Cómo se llevó a cabo toda esta logística? ¿Si hay algún mensaje en particular que se busca transmitir con esta exposición? Sí, Kandinsky era un artista muy particular en esta manera, en su sensibilidad, podemos decir, a los sonidos y los colores. Y yo creo que justo por estas razones terminó siendo una figura sumamente importante para el desarrollo del abstractismo. Pues esta exposición, como casi todas que se hace en cualquier museo, empezamos a organizar hace unos dos o tres años. Está siendo una que trae obras de una sola colección, digamos, o sea, del Museo de Nueva York. Es un poco menos complicado en el sentido de que no teníamos que buscar las obras de muchas instituciones o colecciones en el mundo. Otro tipo de exposición así requiere un poco más de tiempo. Pero sí que llevamos unos dos o tres años pensando en el relato de la exposición. Y yo diría que esta exposición no procura tratar de un tema en sí, sino que presenta el desarrollo de la carrera de Kandinsky como artista y su camino desde la figuración hasta el abstractismo. Pues muy bien, Lola, ¿tienes algo que preguntarnos? Sí, buenos días. Te saludo con mucho cariño y me encanta que estés en mi lado porque adoro mi lado. Bueno, tengo entendido que es la segunda vez que se puede ver la obra de Kandinsky, ya que desde el 2002 participó en varias exposiciones colectivas en el museo. Al ser esta la primera exposición individual en Bilbao, ¿crees que habrá más interés por visitar esta exposición y el museo por parte del público en general? Aunque en este momento creo que, dado la pandemia, solo pueden ir los bilbaoinos al museo. Sí, el momento sí es difícil de esta manera. Esperemos que cambie pronto. Sí, hemos tenido obras de Kandinsky en varios momentos en nuestra historia, pero había otra exposición en 2002 que se llamaba Kandinsky en su contexto, que presentaba obras solamente de Kandinsky. Así que esta marca es la segunda y, bueno, como ha pasado casi 20 años desde la primera y se trata de como otro relato, pues yo creo que sí, que va a traer mucha atención al museo. La verdad es que la obra de Kandinsky despierta mucho interés desde la parte de los visitantes, porque son obras muy interesantes, aun si no entiendes mucho de Kandinsky. Así que yo creo que va a ser de mucho interés, sí. Seguramente, sí. Bueno, cuando él comienza a desarrollar la extracción, denominándose el oculto del poder de la paleta con un contenido expresivo y emocional para él, tengo entendido que el triángulo se encarna la acción y la agresividad. El cuadrado significa paz y calma y el círculo el reino de lo espiritual y lo cósmico. ¿Crees que al visitante le llega a la perfección de sus obras dentro de un contenido tan expresivo, emocional y colorista? Sí, lo que dices está muy bien, que Kandinsky tenía algunas ideas muy concretas de símbolos que podría utilizar en su obra, formas geométricas, como has nombrado, pero también significados muy concretos de los colores que tenían resonancia para él con los sonidos y con la música. Yo creo que la mayoría de los visitantes no van a entender que un triángulo podría significar un sentimiento agresivo o activo, pero yo creo que hay algo quizás menos que aparece de una manera menos consciente en la mente de uno cuando mira estas obras porque la verdad es que su capacidad de usar los colores y las formas de una manera muy expresiva, esto sí se nota. Hay obras que aunque tengan 100 años o 80 años, siguen siendo como muy frescas y yo creo que por esto a la gente le gusta mucho. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, gracias Leca. Para culminar, pues sé que estás muy ocupada con la muestra y bueno, solamente nos falta porque invites a la audiencia de Cita con el Arte, con Pedro Luis Requenar, a visitar el museo y que además nos digas qué más tienen en agenda, aparte de lo que vimos por ahí del año que viene, ¿no? Sí, eso es. Pues muchísimas gracias por el interés y os esperamos cuando las cosas cambien aquí. Deseando estamos de ir al Google y de ir a Bill Law. Ya te contactaremos para ir por allá. Muy bien. Muchas gracias, Leca. Muchas gracias, Leca Hileman-Weitholler, curator o curadora del Museo Guggenheim de Bilbao, por haber estado con nosotros en Cita con el Arte. A vosotros. Adiós. Y hoy nos acompaña en Cita con el Arte, con Pedro Luis Requenar, el artista plástico de origen venezolano, Mario Villarroels Serrano, Sierra Alta, más conocido como Villasierra. Por su estudio de ayer pasan numerosos instrumentos de cuerda y de viento, como violas, violinas, guitarras, mandolinas, trompetas y saxos. Hasta un piano ha pasado por sus manos para realizar en cada uno de ellos una gran transformación plástica. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Mario. Buenos días. Por aquí está Lola, tu amiga también. ¿Qué tal? Deseando conversar contigo. Claro que sí, Lola, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Pedro. No vale, gracias a ti por acompañarnos. Otro artista venezolano, porque aquí en Madrid tenemos muchos artistas muy buenos, por cierto, venezolanos. Nos han visitado ya varios. Coincidimos hace dos días con Lola en la exposición de Belkis, también una excelente artista. Maravillosa. Bueno, Mario, qué bueno que estés aquí compartiendo con nosotros en Cita con el Arte. Tengo entendido incluso que serías incapaz de dañar un instrumento nuevo porque el artista venera la música, porque tú reciclas todo instrumento que haya cumplido su hermosa función e interpretarla. ¿Puede decir que tu obra radica en darle una segunda vida o resurrección a estos instrumentos, Mario? Así es, así es. Se le da una segunda vida. Los instrumentos dan mucha felicidad, mucha alegría. Dan alegría cuando uno los compra, cuando uno los toca, cuando le sale esa música que todo el mundo suelta una pequeña sonrisa, sea mala o sea buena. Y además hasta cuando los vende también te dan felicidad. Pero cuando los ves ahí tristes y solos que ya pasaron su momento y tuvieron su vida, en ese momento es que a mí me gusta tenerlos en las manos y decirle, bueno, ahora vamos a dar un tipo de felicidad distinto y le damos esta vida, este color que yo le doy a los instrumentos en todo su sentido. Pues muy bien. También tengo entendido que ejerces un papel de patrocinador. Tengo entendido que cuando donas algún conservatorio o colegio una serie de instrumentos nuevos para los estudiantes a cambio de los deteriorados o desechados por ellos. Sí, tenemos ahora mismo, bueno, a nivel local, un par de colegios en San Sebastián de los Reyes, uno de Alcobenda, en el cual ellos me dan los instrumentos dañados, ya sea de cualquier tipo, y yo les doy algunos de los instrumentos nuevos. Si ellos me dan unos diez instrumentos dañados, le doy cinco nuevos y ahí vamos. Y nos vamos ayudando y ellos hacen su arte y yo hago el mío. Qué bueno, qué bueno. Lola está aquí con nosotros. ¿Quieres preguntarle algo a Mario? Bueno, a mí me encanta ver a Mario porque siempre tiene un semblante que te transmite paz. Siempre está sonriendo, que sos de una persona que ama la música y que además pinta y es creativo y es capaz de hacer un limón gigantesco para que estés puesto en la calle Serrano con tanto cariño. Pues yo sabes que te admiro mucho, Mario. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Con mucha humildad te digo que de verdad gracias por tus palabras. La verdad es que sí, uno tiene que ser muy positivo. Así estén las cosas muy mal. Hemos tenido un año muy, muy complicado. Un año en el que, bueno, mucha gente ha perdido seres queridos, mucha gente ha enfermado, mucha gente, pero en fin, hay que levantar la mano, hay que decir estamos presentes, hay que seguir adelante. Y bueno, y ya pasará como todo. La lluvia pasa, sale el sol, las pandemias pasarán también, saldremos a la calle nuevamente y el arte va a estar ahí para que lo vea, lo admire y lo disfrute toda la gente. Sí, han pasado guerras y el arte siempre está ahí. Siempre está ahí. Así que esto vamos a superarlo, Dios mediante. Si Dios quiere, vamos a estar todos contentos en la calle viendo todas las obras. Sí, pues sí, Mario. Formas parte junto a otros excelentes artistas del grupo liderado por la conocida mecenas Maite Spínola, que estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, tuvimos a la final una llamada con Maite por teléfono, a quien describes como tu madrina. Así es. Fundadora del grupo Pro Arte y Cultura y actualmente ostentas el cargo de vicepresidente de este grupo para América Latina. Así es. Háblanos un poco de este rol que también desempeñas. Bueno, este es un grupo maravilloso, un grupo en el cual es como una familia grande, pero no muy, muy grande. Son artistas de todos los países. Tenemos más o menos como unos 600 artistas en este grupo. Siempre, bueno, como los boyescados, siempre listos, listos para ayudar, listos para hacer una presentación, para dar una obra si hace falta una caridad. Para, hemos hecho trabajo, bueno, Maite está trabajando, ella es 24 por 24, todo el tiempo trabaja, todo el tiempo tiene algo en la cabeza. Ahí está también Pedro Sandoval, que es gran amigo. Venezolano. También venezolano, así es. Y Pedro está. Yo les hago mi puñita a todos los venezolanos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y bueno, y toda esta gente hace una labor maravillosa, porque el grupo Pro Articultura tiene, como te digo, artistas en todas partes. Entonces, si vamos a tener una reunión, ahora por lo menos que salieron estos de los limones, esos limones van a viajar por toda Europa y vuelven aquí a España. Y hay artistas de Pro Articultura que dieron su granito de arena para hacer un limón, artistas franceses, alemanes, los mismos artistas españoles, yo que soy venezolano. Y bueno, y del grupo Pro Articultura van por todas partes esos limones y, bueno, y vuelven otra vez aquí a España, pues. Pues sí, ese proyecto, Limón Art, estás interviniendo en una de estas piezas de estos limones bellísimos. El tuyo se llama Un Mundo Saludable. Un Mundo Saludable. Porque este nombre, háblanos de este proyecto, también promovido por Maite, te lo he entendido, ¿no? Bueno, sí, Maite fue la que nos llamó y nos dijo, mira, hay un proyecto, me encantó el proyecto. ¿Por qué? Porque España, y esto es algo que no todo el mundo lo sabe, es de los primeros productores de limones del mundo. Imagínate que tenemos, es el segundo en toda Europa y tenemos una producción de limones que abarca, bueno, cualquier cantidad de países y la gente no se da cuenta que eso sale de la región de Murcia, de la región de, y bueno, hay que agarrar ese limón, ese, yo en mi caso hice un collage en el limón mío y lo llené de noticias de todo tipo porque la mejor noticia es tratar de explicar que el limón es una fruta maravillosa y que está aquí en España y que sale de España y llega a los Estados Unidos, a Canadá, a toda Europa, pero siempre hay malas noticias. Yo puse buenas y malas noticias dentro de mi collage, puse recortes de todo tipo, revistas, memes, un poco de todo y lo maravilloso de esto es que la gente vea que, bueno, que dentro de un mundo convulsionado hay noticias buenas y esas noticias buenas se tienen que decir. En este caso la noticia es que, bueno, que el limón español está llegando a la mesa de casi todos los lugares del mundo. Pues eres un artista internacional, sé que también expones, has expuesto muchas ferias internacionales, en Miami te mueves muy bien y pues qué proyecto tienes a corto, mediano, largo plazo, aunque entendemos estos tiempos que están bastante complicados. Bueno, tenemos a corto plazo, si la pandemia nos deja deberíamos estar en West Palm Beach, en Florida, para los primeros días de enero, mediados de enero. Si está previsto que la feria se va a hacer con la gente de Art Miami, ahí tengo, ahí voy a estar con la galería de Ninosca Huerta en West Palm Beach, si se da el evento. Acuérdate que nos han suspendido muchos de estos eventos. Sí, 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 sí. Estoy sacando esta semana las primeras esculturas en resina, lo que llaman resina craqueada, que es la resina cortada por dentro, algunas esculturas en resina. Hasta ahorita se habían hecho las de madera y se habían hecho, que son los instrumentos intervenidos, y se habían hecho en bronce macizo, en bronce blanco, pero no se habían hecho en resina. Ahora estos instrumentos, estos violines, vamos a comenzar por los violines, son vaciados en resina y son retroiluminados. Entonces eso deja ver toda la parte de adentro del violín, que va a estar lleno de los engranajes que representan mis obras de arte. Pues muy bien, si yo las conozco y los violines son preciosos, las obras. Lola, algo más, si quieres. Con ganas de verlas, con ganas de verlas. Pues tenemos que invitar a Lola. Y yo con ganas, Lola, de que las vea y que las critiques, porque tú conoces tanto que me dirías lo bueno y lo malo, y eso es lo que uno espera como artista. Bueno, yo tengo la peculiaridad de ser muy transparente en mi libertad. Así es, sí, por eso te lo digo. Me encantaría que las vieras y que me dijeras qué opinas. Pues seguro, seguro que la haré, seguro que la haré. Pues bien, Mario, sabes que la radio el tiempo apremia. Tenemos otro artista invitado por aquí también. Pues gracias por habernos acompañado en Cita con el Arte, con Pedro Luis Requenar. Esta es tu casa, venezolano, amigo, cuando quieras venir, cualquier proyecto que tengas. Pues siempre estaremos pendientes para invitarte y cuando quieras, de nuevo, esté por acá. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Lola. Después de Ibao y Miami, te queremos ver aquí para que nos cuentes los resultados. Por supuesto que vamos a estar aquí. Vamos a estar presentando. Si Dios me da la oportunidad y el coronavirus también, seguramente vamos a estar en Casa de Vacas a final de este año. Vamos a ver qué tal. Ah, fantástico, fantástico. Sería maravilloso. Sí, claro que sí. Pues si no te quieres ir, pues nos esperas un ratito por ahí y termina ver el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias, Mario Villarroel Sierra Alta, conocido como Villasierra, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Esperamos. Y es el turno de nuestra compañera Lola Rodríguez. Hola, Lola. ¿Qué nos traes hoy a tu sección? Hola a todos. Pues mira, hoy estoy muy contenta porque traigo a un joven artista boliviano muy amigo mío y que llegara muy lejos, estoy segura. Vamos a ver, se llama Augusto Mendoza Mendieta, pero conocido dentro del mundo artístico con el seudónimo y su firma es Guto Ajayu. Reside en Madrid desde el 2017, donde nos hace llegar con su personalísimo estilo, el arte andino, con el empeño de darnos a conocer los Andes e el Kul, si no me equivoco. Se graduó en la carrera de Bellas Artes en la UNSA, en la Universidad Mayor de San Andrés y se especificó en escultura en su país. Su gran inspiración es la obra colorista andina del pintor Mamani Mamani y arquitectónicamente por la obra del arquitecto Aymara Freddy Mamani. Espero decirlo bien. Artífice de la arquitectura Cholet, que son unos edificios autosustentables con fachadas únicas y coloristas, gran admirador de Gaudí. También forma parte de sus referentes los artistas Andy Warhol y Jeff Kohns. Este último es el autor de la famosa escultura de Pupi, el perro de raza terrier instalado en el 97 delante del Museo del Guggenheim, que creo que en este momento le han puesto una mascarilla floreada, preciosa. Es una persona elegante, muy, muy elegante, siempre pinta con traje, porque considera que hay que ser un caballero a un arriesgo de mancharse. Con su arte pop, cool y andino, va desde la performance pintando un cuadro in situ, donde acompañado de la pintura, bailarinas, música y su propia poesía, te hace llegar su obra muy adentro, representando la unión entre dos mundos y dos eras, pasado, presente, mezclando con su pintura precolombina las huellas del arte antiguo, así como el pop urbano. Obras muy coloristas, quizá un poco naif, que representan a un famoso guerrero dorado andino, coronado por el sol, donde nos transmite toda su energía. Al mismo tiempo, combina la seriedad y la melancolía del guerrero, que sabe que va a luchar por sus ideales. Cree firmemente en el éxito, trabajando para conseguirlo con una mentalidad de acero, fuerte disciplina y gran profesionalidad en su trabajo. Realiza su trabajo, que no está exento de fina ironía y provocación, dentro del arte pop andino, influenciado por la mitología y la simbología de las antiguas culturas, reflejándose en alguna de ellas sus series, como Dioses y Guerreros, Serie Classy, Serie Pink. Tiene piezas en colecciones privadas en Nueva York, París, Amsterdam, Ibiza, y ha realizado dentro del arte urbano en Madrid, sobre todo, varios murales en el barrio de Malasaña. No sé si me he equivocado en alguna de las cosas que te he comentado. Guto, tú estás ahí para corregirme. Pues, hola, todo perfecto. Bueno, y muchísimas gracias por el espacio, a ti, a todos. Click Radio TV es algo que yo he estado mucho tiempo ansiando, poder sentarme acá. Así que, pues, muchas gracias. Pues nada, estamos encantados. Mira, entonces sigo con la entrevista. Eres la viva representación de un joven que no necesita beber ni fumar para socializar. Y, además, te gusta vestir con traje y pajarita, como un caballero, cosa poco usual en este momento. ¿Te sientes más cómodo y seguro pintando de esta forma o crees que así atraerás a tus musas con más facilidad? Pues la verdad que desde niño he estado fascinado por el trabajo de oficina, pero no por estar en una oficina. Entonces, ya que he elegido el arte, pero no podía dejar la corbata de lado. Adoro lo que es la moda del antiguo siglo, de hace 100 años, donde todo el mundo hacía el esfuerzo máximo para causar la primera impresión, que solo hay una. Y la verdad es que, como un artista que trabaja en el taller solo, yo entro en un estado mental cuando me pongo el traje. Entro en un estado de que tengo que ser serio en lo que hago. Entonces, eso es lo que atrae a mis musas, mi estado mental. Me parece fenomenal. También has comentado, en alguna ocasión, que odias a los artistas que no se bañan. No hacen ejercicio y hacen arte por amor al arte. ¿Sigues pensando lo mismo o añadirías algo nuevo a esta reflexión? 300% lo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de los artistas del nuevo milenio. Efectivos, empresarios, no tienen miedo a hablar de dinero y solo van para adelante como toros. Como los nuevos yuppies que había en los años 80 en Wall Street. Bien. A Guto le encanta utilizar elementos de madera preferentemente encontrados en la calle como soporte para alguna de sus obras. ¿Con qué materiales y temáticas te sientes más cómodo a la hora de realizarlas? En general, me encanta coger madera que encuentro en la calle ya que lo veo como alquimia. Lo que no sirve para alguien que es basura. Le doy una nueva vida y lo convierto en arte. Adquiero un nuevo valor. Y de alguna manera estoy reciclando no solo físicamente, sino conceptualmente. Entonces, las temáticas siempre son fuerza, color, intensidad. Trato de mostrar resistencia en mi obra. Resistencia ante todo. Entonces, se podría decir que eres un artista que vive desde tu obra. Cosa nada fácil en esta época. Como eres un gran soñador, ¿podrías cuantificar el dinero que piensas ganar en el próximo año? ¿Y tienes algún objetivo personal para conseguirlo? Claro que sí. Primero, tengo la suerte de fabricar, mucha suerte, para poder vivir de mi obra. El año que viene quiero hacer un millón de euros para celebrar el nuevo ciclo después del COVID. Y en diez años voy a tener mil millones de euros en la cuenta. Bueno, me encantaría seguir siendo amiga tuya, si no te importaría. Claro que sí. Siendo el primer artista que pasa el billón de euros. Bueno, me parece perfecto. Oye, querer es poder. ¿Cuáles son tus planes futuros de trabajo y tus metas? Pues, mis planes futuros es convertirme en el artista más grande que ha pisado la faz de la tierra. Ojo. Sí. Porque quiero apuntar al sol para darle al águila, como decían los romanos. Si hay algo que tengo claro es que nunca te vas a arrepentir de que tus metas sean lo suficientemente altas. Entonces... ¿Y cuál es tu visión actual del arte, de los museos, de las galerías? Adoro el sistema del arte. No soy de los que se revela contra el sistema, sino que soy de los que lo abraza y lo domina. Mi sueño es que el sistema del arte yo seamos uno para llegar a mis metas. Porque ellos ya han descubierto la rueda. ¿Por qué tengo que redescubrirla yo? Es un pensamiento muy bueno, muy positivo. No sé si queréis hacer alguna pregunta a vosotros, Fernando. ¿Pero Luis? Sí, bueno, me encanta tu forma de hablar, tu forma de expresarte. De verdad que me gusta mucho. Creo que el artista tiene que tener personalidad, fuerza en su mensaje, en lo que cree, en lo que hace. Pues, de verdad que te felicito mucho por tu mensaje. Muchísimas gracias. Así vivo 24 horas, soy adicto al éxito. Cada vez que a alguien le va bien lo llamo. Porque en un mundo con tantas cosas negativas, especialmente este año, mi adicción es escuchar buenas noticias. Eso es fantástico. Además, siempre hay que pensar que lo mejor está por llegar. Amén. Hay que ser positivo siempre. Claro, claro. Hay que ser positivo. Ni este año que de verdad ha sido tan difícil para el arte, para todos. Pero tienen que venir cosas muy buenas. Hay un pequeño mensaje que quisiera dar. Sí, cómo no. Entiendo que ha sido un año difícil para muchas personas. Y lo siento, espero que les vaya mejor. Pero mi experiencia personal ha sido el mejor año de mi vida. Wow. Porque en el momento donde todos los artistas que yo conocía se contraían, he decidido expandirme y poner todo en la línea de fuego. Quemar todos mis barcos, poner todo mi tiempo, mis ahorros, todo lo que tengo para expandirme. Y al cambiar mi mentalidad, me he podido expandir. Y te ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. He doblado mis clientes, mis ingresos en cuestión de días. Todo por el chip mental. Entonces, muchas veces, no digo siempre, porque hay ejemplos que son difíciles, pero muchas veces la crisis es mental. Hombre, a ver, el poder de la mente, que lo utilizamos poquísimo, es importantísimo. Tener claros los conceptos y las cosas que queremos para seguir avanzando. Eso está claro. Pues si no tenéis nada más que preguntarle, les pedimos a un joven soñador. ¿Tienes algunos eventos próximamente? ¿Algo organizado por ahí? Sí, el martes 5 de enero, en la sala Eduardo Chicharro de la Asociación Española de Pintores y Escultores, inicio el año con una exposición individual. Martes 5 de enero. Así que los espero ahí. Lo anunciaremos la próxima semana. Ah, pues ahí estaremos, Lola. Claro, ahí iremos a verte. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nada, despedimos a un joven soñador que nos confirma el dicho que de querer es poder. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. GUTU es la muestra de que sí se consigue. Su máxima es vivir por y para el arte, asegurándose con su trabajo poder hacerlo realidad. Gracias, GUTU, por acompañarnos y espero que esta no sea tu última visita. Muchísimas gracias. Me encantaría volver cuando ustedes quieran. La he pasado muy bien. Aquí todo muy profesional. Muchas gracias. Que es algo súper importante y que Dios nos siga cuidando. Claro, te invito a que te quedes un minutico antes de irte porque nos tenemos que hacer una foto con los invitados y que nos acompañes un minuto más. Como si es una hora. Pues muchas gracias a los dos, Lola Rodríguez, por traernos temas y entrevistas tan interesantes. Siempre. Y Augusto Mendoza Mendieta, artista conocido como GUTU Ajayu, por haber estado con nosotros en Cita con el Arte. ¿Nos traes alguna noticia más para terminar, Pedro? Sí, como decía anteriormente, pues ya le habíamos dado las felicitaciones a las galeristas de Madrid y algunas de otras ciudades, como Juana de Espuros, Soledad Lorenzo, Elvira González, Elga de Albiar, y por supuesto Aníbal Fernández, que recibió la Medalla Internacional de las Artes 2020. Ahora también tenemos otro premio reciente que recae en Soledad Sevilla, una artista muy buena, que la recomiendo porque me encanta el trabajo de Soledad, considerada como una artista pionera en el arte de la instalación. Es de Valencia y se define como toda una pintora en diálogo permanente con la arquitectura. Una buscadora de poesía dentro de la dureza de las líneas geométricas. El trabajo pictórico y sus instalaciones están estrechamente relacionadas. Ambas se sustentan sobre la geometría y una reflexión profunda sobre los referentes de la historia en el Museo Patio Herreriano, pronto tendrá una muestra, que será una antesala a la que tendrá próximamente en la Galería Marlboro de aquí de Madrid en septiembre del año próximo. Por todo hecho, le han hecho merecedora del premio Velázquez de Artes Plásticas 2020, concedido por el Ministerio de Cultura y además dotado con una buena suma, con 100.000 euros. 100.000 euros. Oye, pues como va a estar en Valladolid y en el Patrio Herreriano, ya nos podía invitar a un corderito. Sí, un galardón que se suma al Nacional de Artes Plásticas del año 93 y la Medalla de Oro de Bellas Artes del año 2007. Nos ha dicho esta fama de artista valenciana textualmente lo siguiente, me siento como si me hubieran dado el Nobel y que ya no me quedara nada por ganar. No me lo esperaba y estoy muy contenta, aunque no creo que esto me cambie en nada. Para mí lo más importante es poder seguir trabajando encerrada en mi estudio, ha dicho nuestra querida artista valenciana. Pues hasta aquí la información que cada edición de Cita con el Arte nos trae Pedro Luis Enriquena. Y con esto hemos llegado al final del programa. Gracias a todos los que han hecho posible este programa que se hace en colaboración de Pedro Luis Requenar y Diario Salir. Hoy estuvieron con nosotros, como cada programa, nuestra querida colaboradora Lola Rodríguez. Gracias, Lola. A vosotros siempre. La galerista Flor Reiner desde la ciudad de Marbella. La curator o curadora Leca Hilleman-Waytoller del Museo Guggenheim Bilbao. Y el artista plástico Mario Villarroel Serralta Villasierra. Y también el artista Augusto Mendoza Medieta Guto Ajayu. Gracias a todos por su participación en Cita con el Arte. Queremos recordaros que el objetivo de Cita con el Arte es acercar a todos nuestros oyentes a la actualidad del mundo del arte, con entrevistas, invitados, datos curiosos, agenda de museos, exposiciones de arte y, sobre todo, dar a conocer de primera mano a los artistas que traemos al programa. Pues bien, para plantearnos cualquier duda o sugerencia, simplemente para comunicarse con este servidor, Pedro Luis Requena, pueden seguirme a través de mi cuenta en Instagram, Pedro Luis Requena, o en el correo electrónico citaconelarteplr.com Os esperamos en el próximo programa Cita con el Arte, con Pedro Luis Requena, que dirige y patrocina Pedro Luis Requena, aquí en www.clicradiotv.es y que también se emite en www.radioquedenamadrid.com Gracias por haber compartido con nosotros esta hora de radio y nos vemos por streaming, mismo día, mismo sitio, misma hora. Gracias. Gracias. Gracias.